¿Cómo son largas las semanas cuando no estás cerca de mí? No sé qué fuerza sobre un mar, de la valor lejos de ti, muerta la luz de la esperanza, soy como un náufrago en el mar, sé que me pierdo en la uncananza, no me puedo resignar. ¡Qué triste recordar después de tanto amar esa dicha que pasó! No es una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor. Y volverá a florecer nuestro querer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!